Es muy confuso, Homer, y lo sabes. Primero, los resultados de ADN dicen que es ninfa. Pero ahora la tía de Nang dice que esa es Rosette. Y yo ya no sé a quién creerle. Entonces yo le creeré a mi instinto. Rosette es la que está entre nosotros. ¿Por qué la dejaste entrar aquí, Homer? Porque tengo la sensación que sabe dónde está ninfa. Y no creo que Jeremy la haya capturado y encerrado en su escondite. Todo fue un plan de Rosette para deshacerse de ninfa. Pero ahora temo mucho que le haga daño a Rosette. Porque solo con hacer una simple llamada puede lastimar a ninfa. ¿Y cuál es tu plan? ¿Vas a dormir con el enemigo ahora? Sí, es la única manera de encontrarla a ninfa. Ese será el plan. Pero necesitaré tu ayuda. ¿Para qué? Mientras averiguo todo de Rosette, necesito que cuides a los niños por mí. Deja que se queden contigo para que puedan estar a salvo. Haz eso, Trina. Oh, te queda muy bien. Es perfecto. Lo devolveré. Te aseguro que así será. No te preocupes por eso. Tranquila. Solo concéntrate en darle prioridad a tus problemas. Gracias. Tío Matt, por favor, cuídate mucho en tu misión. Pan comido. También debes proteger a ninfa. No, cuenta con eso. Deben irse ahora. Este es tu almuerzo. Te agradezco que por favor lo compartas con ninfa. ¿Está bien? Me tratas como si fuera un niño. Cuídense, por favor. ¿De acuerdo? ¿Nos vamos? Claro. Adiós. Escúchame bien, Pot Pot. Cuida de tu madre, ¿de acuerdo? Ustedes también. Cuídense. Vamos. Por aquí. Creo que mi lunar falso fue mi amuleto de buena suerte. La suerte que me ha acompañado todo este tiempo. También está de más decir que Homer me cree muchísimo más que Adenang. Nadie podría revelar nunca que soy Rosette. Excepto por si... Llegar a volver ninfa. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si decide volver a la mansión y revelar todo lo que has estado haciendo todo este tiempo? No creo que suceda. Además, creo que ahora está con Jeremy. Y solo Dios sabe qué suciedad le está haciendo mi terrible exnovio a esa mujer en este momento. Trina está aquí. Ya bajo, Homer. ¿Qué tal si te den? ¿Qué tal si... Qué tal si... ¿Llegar? Qué tal si... Parece que tu hermana es muy cercana a ti. Sí. Desde que su esposo murió, me volví un segundo padre para Put Pot. ¿Y tú? Dime, ¿tienes familia? ¿Esposa o novia? No. No tengo nada. ¿Cómo no? Eres guapo, bueno, agradable. ¿No serás exigente con las mujeres? Es solo que no la conozco aún. Casi llegamos al lugar. Bien. Gracias, Trina. De veras aprecio que cuides a los niños por ahora. Muy bien. Solo cuida tu salud, ¿sí? Ninfa, te agradezco por dejar que me lleve a los niños a mi casa. Cuando quieras. Sé lo que estás viviendo en estos momentos. Sé que es muy duro estar solo. Mejor me voy. Claro. Cuídate. Gracias. 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 Ay. Ay. Casi. Ven, de verdad, Father. hola. Si. Lo KhôngAS. No da. Es algo pero no en cambio. dicho. Tiene. millennial una casa dura. No proud. Lo suficiente. Para la guerra. Bueno, es una casa dura. ¿Cómo se, de verdad, ¿eh? Es tierra. primera vez en Puerto Rico por mirada ir. lo Там, ¿odedo? Sí. Es un terreno containers de here. ¿Estás bien? Ninfa, ¿algún problema? Es solo que no puedo creerlo… ¿Por qué es así? ¿Cómo es posible que Homer no… se dé cuenta que no es la persona correcta? Ninfa, él es una víctima de manipulación de Rosette. Ella es la culpable de todo esto, no tú. Cambia esa cara. Te ayudaré a que pague por todo lo malo que ha hecho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No podemos hablar con Homer si Rosette está ahí y estoy segura de que… solo hará una escena y fingirá ser yo. Es tan manipuladora. Lo hará. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar con Homer sin que Rosette esté? En su oficina. ¿Vamos hasta allá? Dime cómo llegar. Este es el número de Homer. ¿Hola? ¿Señor Homer Saavedra? ¿Soy yo? ¿Quién habla? Soy el inspector Mateo Reyes de la policía. Estoy en su oficina en este momento. Quisiera hablar con usted. ¿Sobre qué? Es sobre el caso de Rosette. Creo que es mejor que hablemos en persona. Está bien. Estoy en mi casa, pero puedo ir a la oficina ahora. Lo esperaré aquí. Bien. ¿Lista para ver a Homer? Estoy muy nerviosa. ¿Qué tal si no me cree y no acepta que soy ninfa? Tú tranquila. Estaré aquí acompañándote. Hola, Rosette. ¿Jeremy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va fingiendo ser ninfa? ¿Quieres saber la verdad? Nunca he sido tan feliz. Si fuese tú, no estaría tan tranquila en estos momentos. En cualquier momento, ninfa puede aparecer y recuperar su vida. ¿Qué quieres decir? ¿No estaba contigo? Bueno, así era. Escapó Rosette. No estoy con ninfa. Y mi instinto me dice que va a tratar de ti. ¿Qué? ¿Escapó la estúpida impostora? Por Dios, Jeremy. ¿Qué te sucedió en la cárcel que ahora todos escapan, incluso ninfa? Mira, cariño, en lugar de insultarme, ¿por qué no formamos un equipo tú y yo? No quieres que ninfa arruine tu falsa vida y yo quisiera... vengarme de ella como del lugar. Entonces, ¿qué opinas? Tú y yo haríamos un gran equipo. Te conozco muy bien. Si yo soy una cobra, tú eres una anaconda. Si te pido un pequeño favor, seguro vas a querer algo a cambio. ¿Así que no? No te necesito. Puedo arreglarmela sola. Saldré por un momento. Por favor, vigilen a ninfa. Si ella quiere salir, me dicen de inmediato. ¿Está bien? No le quiten los ojos de encima. Sí, señor. Gracias. Cariño, ¿vas a salir? Ah, sí. Sí, sí, debo ir justo a la oficina ahora. Creí que te ibas a quedar conmigo. ¿Vas a dejarme sola en la mansión? ¿Solita, sin nadie? No tardaré mucho. Volveré pronto a casa. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer sola en la mansión? Un mensaje de Homer. Ya llegó a la oficina. ¿Cuál es nuestro plan? Ninfa, quédate aquí. No deberías ver a Homer porque creará que eres Rosette. Hablaré con él primero. Lo traeré hasta aquí para que... ustedes puedan hablar tranquilamente sin problemas. Toma. Espera mi llamada. Bien. Gracias, Mateo. Bien. Ten cuidado, ¿sí? Tú también. No olvides llamar. Sí. No te muevas. Señor Saavedra. Señor Reyes. Soy Mateo Reyes. Al fin lo conozco. Por cierto, me acompaña mi esposa Ninfa. Ninfa, él es el inspector Mateo. Hola. Soy Ninfa Saavedra. Yo creí que... hablaríamos a solas. Es que quise acompañarlo porque no tenía planes para el día de hoy. Pero no se preocupen. No los voy a interrumpir. ¿Qué es lo que quiere que hablemos, Señor Reyes? Me pregunto qué estará pasando. ¿Por qué no me ha llamado todavía? Ah... Vi su historia en la televisión, Señor, y... la verdad me interesa mucho y... quiero ayudarlo a encontrar a Rosette. Pero... la policía la está buscando, ¿no es así? Sí... pero... tenemos una cooperación entre agencias movilizadas en toda la ciudad. Solo necesitamos su permiso para... proceder con los papeles. Sí... perfecto. Si más personas la van a buscar... podremos atrapar con facilidad a Rosette. Señor... gracias por toda su ayuda. No es nada. Cariño. Lo acompañaré directo a la salida. Bien. Gracias, Señor Reyes. Un placer. Cuídese. ¿Dónde está el baño? Eh... ahí. ¿Ninfa? ¿Cómo te atreves? ¿Qué demonios haces tú aquí? ¡Ninfa! ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue con Homer? Negativo. No pude hablar con él, porque Rosette estaba acompañándolo. Ah, no. ¿Y qué haremos ahora? Tranquila. Planearemos algo. Si crees que puedes recuperar tu antigua vida, lo lamento. Lamento decirte... que estás perdiendo tu tiempo. Yo regresé... y... no podrás ocupar mi lugar nunca más, Ninfa. Eres una atrevida. Eres una impostora. Solo quieres arruinar mi vida. Sí. Yo soy la impostora. Pero en este capítulo... soy la reina. Y tú... la bruja que siempre pierde. No te relajes mucho, ¿sabes, Rosette? Ahora estoy de regreso. Y jamás... voy a perder ante ti, porque tú debes fingir. Fingir ser alguien más para poder estar... en la vida de los demás y ser una impostora. La gente como tú siempre será descubierta. Pero te equivocas porque... todos creen que soy Ninfa y no importa cuánto lo intentes, te haré perder. ¡Ah! ¡Yo soy Ninfa! Y esa mujer planea atacarme a como dé lugar. Por favor, ayúdenme a escapar de ella. ¡Eres un demonio! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Rosette está aquí! ¡Rosette apareció! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Atrápen a la criminal! ¡Les está mintiendo a todos! ¡Atrápenla, por favor! ¡No! 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 ¿Ninfa? ¿Ninfa? ¿Mateo? Hola. ¿Ninfa? ¿Dónde estás? Me fui de la oficina de Homer. Me encontré con Rosette. E hizo que los guardias me siguieran. ¿Estás bien? Sí, ya no me persiguen. ¿Dónde estás? Te buscaré ahora. Perfecto. Ya voy. Espérame con calma. Ya lo sabía. Eres el nuevo héroe de Ninfa. Hola, ¿cómo estás? Idiota. ¿Puede...? Aquí vamos de nuevo, querida amiga. Oye, no quiero hacerlo. Quedé traumatizada por lo que me sucedió hace poco. No arriesgaré mi vida una vez más. No te preocupes. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. Necesito que me busques el número telefónico de un tal... Mateo Reyes. ¿Mateo Reyes? ¿Es un hombre guapo? Al parecer es el nuevo héroe de Ninfa. ¿Ninfa? No me digas que Ninfa volvió de la muerte. Sí. Y creo que debo detenerla antes de que arruine mi vida de nuevo. Homer, ¿has enfrentado y desenmascarado a Rosette? No, tía de Nan. Se trata de Rosette. Ella es una mujer bastante inteligente y muy agresiva. No puedo admitir que sé todo lo que hizo y de lo que es capaz. Pero... Estoy muy preocupada por mi pequeña sobrina. Yo solo quiero que esté bien y no le llegue a pasar nada malo. Esa mujer la quiere destruir. Tía, no te preocupes tanto. Eso no te hace nada bien. Por ahora es mejor que te calmes. Didi, no puedes culparme por preocuparme tanto. No he visto a mi sobrina por semanas y ni siquiera sé si en estos momentos está viva. Podría estar muy herida o tal vez algo mucho peor. Tía, no te preocupes. Tranquila. Yo te prometo... que no me detendré hasta que pueda encontrar a Ninfa. La voy a encontrar. ¿Quieres? Te lo agradezco. Pero yo no suelo beber. No todas las misiones son exitosas. Solo a veces fracasan y otras hay que abortarlas. Pero lo importante es no rendirse. Hay veces en las que quiero rendirme e irme muy lejos. Estoy muy cansada de todo esto. Estoy cansada de tener esta lucha con Rosette. ¿Qué hay de tu tía y de Homer? ¿Vas a abandonarlos a ellos también? Que sean tu inspiración para pelear y recuperar lo que perdiste. ¿Quién es? ¿Hola? Habla Mateo Reyes. ¿Hola? ¿Quién es? Soy Rosette. Y sé que estás con Ninfa en este momento. ¿Rosette? Rosette, si crees que tuviste éxito hoy, piénsalo dos veces. No voy a permitir que me destruyas y recuperaré la vida que me arrebataste por toda tu envidia y maldad. La verdad es que no espero otra cosa de ti. Ninfa, si de verdad quieres recuperar tu vida, vamos a encontrarnos. Vamos a decidir esta pelea de una buena vez. Pero, debes venir sola. Es algo que debemos arreglar tú y yo. Y puedes traer todas las armas que quieras. Pistolas, navaja, puñal. Es tu elección. ¿Por qué haría algo como eso? Porque la única forma de que recuperes tu identidad es matándome. El juego es sencillo, Ninfa. La que quede con vida seguirá viviendo su vida feliz como Ninfa. El ganador se lleva todo. ¿Te volviste loca? ¿Desafiaste a Ninfa a una batalla contigo? ¿En qué piensas? Ella conoce a alguien en la policía y estoy segura de que serás derrotada en ese aspecto. ¿Quién dijo que me enfrentaré a Ninfa yo sola? Si Ninfa tiene hombres uniformados, yo tengo por mi lado hombres completamente armados. Ya no tenemos más matones, ¿recuerdas? ¿O se te había olvidado? Piénsalo bien, Rosette. Además, Kaloi y sus hombres nos dejaron. Me estás volviendo loca. No tienes más aliados. Como tu otra mitad del equipo, te sugiero que no sigas con tu plan. Esto es imposible. Maureen, cálmate. Sé de alguien con conexiones. ¿Y quién es ese? ¿Por qué estás sonriendo, amigo? Estaba hablando con Rosette. Al fin excedió a hacer una alianza conmigo para destruir a Ninfa. Estamos discutiendo en este momento quién podría matar a Ninfa en cuanto la atrapemos. ¿Y qué sucederá cuando mates a Ninfa? ¿Crees que Rosette querrá estar contigo? ¿O solo volverá de nuevo con Homer? ¿Crees que le daré la oportunidad de escoger? Luego de esta reunión, me llevaré a Rosette por las buenas o por las malas. ¿Le guste o no? No tendrá otra opción. No creo que Rosette pueda ganar nada haciendo todo esto. Estoy segura que llevará a sus hombres hacia mí. Ella es una mujer bastante impredecible, a decir verdad. ¿Hay alguna forma de demostrarles a todos en la mansión que realmente eres Ninfa? ¿Sin tener que reunirte con Rosette? ¿Qué dices tú? Quiero tenderle... una trampa a Rosette para que... mientras estás con ella... yo pueda hacer un video de ustedes. Una vez que ella admita que es Rosette, habrá evidencia para enviarla directo a la cárcel. Pero... ¿Y qué hay de sus hombres? No puedo pedir refuerzos con la agencia porque, en términos legales, la que está con Homer es Ninfa. Y tú eres Rosette. Pero tengo amigos que podrían ayudar. En verdad, me parece muy mala idea eso que dices. Es muy peligroso. Es tu decisión, Ninfa. Ya sabes todo. Es una operación riesgosa, pero de algo así estoy seguro. No dejaré que te hagan daño. ¿Cuál es tu decisión? No se importa. No necesito. No necesito. ¿Amor? ¿Amor? ¿Hola? He pensado y ya lo decidí. Estoy dispuesta a hacer lo que quieres, Rosette. ¡Genial! Nos vemos mañana, Ninfa. Y te enviaré un mensaje con el lugar del encuentro, ¿sí? No llegues tarde. Y que gane la mejor de las dos. Ninfa saldrá. Más tarde. Si te ofrece dinero para que dejes de seguirla, tómalo, pero no le quites los ojos de encima. Que te quede claro. ¿Por qué, señor? Solo haz lo que te pido. ¿Fui claro o no? Sí, señor. Muy bien. ¿Amor? ¿Vas a trabajar? Sí, iré a la oficina. Tengo unos asuntos pendientes. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes para el día de hoy? Compraré unas cosas para los niños. Regalos para ellos. Muy bien. Amiga, ¿quieres que vaya contigo? No es necesario. Debes tener muchas cosas por hacer. Te compraré algo a ti también. ¿De verdad? Calzo seis más o menos. Muy bien. Deja que Miguel te acompañe. ¿Sí? Cuídala mucho, por favor. Sí, señor. ¡Feliz día, señor! Igual. ¿Está ajustado? Está bien. ¿Debo ajustarlo? Es así. De verdad, lamento que tengas que usar esto. Ninfa, ellos son mis amigos. Son yo, Marmico y Tope. Nos ayudarán más tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé cómo pagarles todo lo que han hecho por mí todo este tiempo. De verdad, les debo mucho. Cuando quieras, señora. Cuando usted y Mateo nos necesiten, ahí estaremos para ustedes. Puede pagarnos teniendo una cita con mi amigo Mateo. Es cierto. Oigan, ya, ya basta. Solo intentan hacerte reír para que no te pongas nerviosa. ¿Nos vamos? ¿Miguel? ¿Señora? ¿Podrías no venir conmigo mientras hago las compras? No estoy acostumbrada a hacer compras con guardias alrededor. Ah, bueno. Quizá puedas comer algo antes de salir. Claro, señora. Cuídese. Hola. Hola, señor. La señora Rosetti ya se fue. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ninfa, ¿sigues nerviosa? Un poco. Hagamos esto. Si te sientes insegura de lo que pueda suceder, haz esta señal con tus dedos. Así nos indicas que vayamos a tu rescate. ¿Bien? Vámonos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Espera un momento. Para la buena suerte, ¿me darías un beso? Recibirás tu beso. Apenas logres matar a Ninfa. Vamos. Vamos. No, no, no. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué hermoso día para morir! ¿Estás lista para morir, Ninfa? Te hago la misma pregunta a ti. Si fuese tú, Rosette, me entregaría a la policía de inmediato. No tienes nada que hacer. Ninfa, la palabra entregarme no existe en mi vocabulario. Nunca me rindo en una batalla. Y en cada pelea, siempre soy la ganadora. No sé qué es la derrota. No digas eso, Rosette. Siempre hay una primera vez. No hoy, Ninfa. Seguro que hoy no. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué fue eso? Ya lo sabía. No viniste sola. Tú tampoco. Trajiste uno. No soy estúpida, Rosette. No caeré en tus trampas de nuevo. ¿Crees que podrás escapar de esto? Jeremy, largo de aquí. No quiero morir hoy. Cállate de una vez. ¡Dios mío! Quítate aquí. ¿Por qué me dejas aquí sola? ¡Me pueden matar! ¡Dios mío! Eso fue sencillo. Creí que aguantarías más, Ninfa. No esperaba que fueses a rendirte tan rápido. ¿Dónde está la sangre? ¡Tu sangre será derramada aquí, Rosette! ¡Te voy a matar! ¡Muere! ¡Muere ya de una vez! Hola, policía. Por favor, necesito que envíen refuerzos al viejo muelle del boulevard del norte. Rápido, Rosette está aquí. Gracias. ¡Solo entrégate a la policía! ¡Ninfa! ¡Suelta, Rosette! ¿Ninfa? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Gracias por salvarme, Jeremy. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Te lo dije. Haré lo que sea. Por ti. ¡Déjame ir! ¡Cállate! ¡No! ¡Ninfa! ¡No intentes escapar! ¡Homer! ¡Homer! ¡Homer, por favor! ¡Soy la madre de tus hijos! ¡Silencio, Rosette! Si le haces daño, Homer, ten por seguro que mataré ahora mismo a Ninfa. Si le haces algo a Ninfa, le haré lo mismo a Rosette. Así que suéltala o Rosette sufrirá lo mismo. ¡Homer, por favor! ¡Suéltame! ¿Haces el ridículo por culpa de esta mujer? ¡Amo a Ninfa! ¡Y haré lo que sea por su amor! ¡Suéltala! ¡Déjate ya, Rosette! ¡Déjame una ya con esto! ¡Homer, que me ganes! ¡Te mataré, te lo juro! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No se mueva! ¡Ven acá! ¡Ninfa! ¡Ninfa! Señor, debes salir de aquí. ¡Esta es Rosette! ¡Atrápenla, por favor! ¡Nos haremos cargo! Ven, vamos. ¡Atrápenla! ¡No puede ir! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡No te resistas! ¡Nunca me iré contigo! ¡Vendrás conmigo, quieras o no! ¡No! ¡Sobre mi cadáver me llevarás! ¡Sacrifiqué muchas cosas por ti! ¡Qué locuras dices! ¡Déjame en paz! ¡Que me sueltes, te digo! ¡No quiero estar contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero estar con Homer! ¡No eres nada comparado con él! ¿Me estás comparando de nuevo con Homer? ¿Roset? ¡Roset, yo lo siento mucho! ¡No fue mi intención! ¡He hecho tanto por ti y así me pagas, me abandonas! ¡Vamos, por favor! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No! ¡Roset! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No vivirás para contarlo! ¡Muere! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¿Yeremí? ¿Yeremí? Señor, espere aquí. Los paramédicos vienen. Sí, claro. Muchas gracias. Bien. ¿Estás lastimada? Estoy bien. Lamento haber escogido a la ninfa equivocada en todo este tiempo. Lamento no haberte creído. Yo te abandoné, ninfa. Homer, no digas una palabra más. No me abandonaste. De hecho, tú... fuiste quien me salvó la vida. Está muerto. ¿Dónde está? ¡Vamos! No es suficiente después de lo que viviste. Tendría que haber visto que estaba con la persona equivocada. No te culpes. Todo lo que pasó es culpa de Jeremy y de Rosette. Me aseguraré de que paguen por todo lo que hicieron. Señorita, necesitamos revisarla un momento. ¡Piensa, piensa! ¡Piensa! Mateo, me alegra mucho que estés bien. La misión fue un éxito. Estarás de vuelta con tu familia. Y también con tu esposo. Señor Reyes, le agradezco todo lo que hizo por ninfa. No se preocupe. Estoy feliz de ayudar. Señor, lo llevaremos en este momento al precinto. Señor Reyes, le agradezco todo lo que hicieron. ¡Negativo! ¡Vamos! Aquí tiene. Estos son los documentos que pidió. ¿Homer? ¡Homer! ¡Tilina! Gracias a Dios estás a salvo. Y... ¿Tú sí eres ninfa? Sí, soy yo. Ya regresé. Me alegra que hayas vuelto. Sé que fue muy difícil volver a estar con tu familia. Yo nunca perderé a nadie por culpa de Rosette. Todo lo que hago, lo hago por ustedes. ¿Y dónde está esa mujer en este momento? Me dijeron que hay un muerto. Se trata de Jeremy. ¿Qué hay de Rosette? ¿Qué saben de ella? ¿Pudieron encontrarla? Ya buscaron en toda el área. Pero no hay rastro de Rosette. Quizás se pudo escapar. ¿Qué? ¿Qué haremos ahora? Ella nunca se va a detener hasta obtener lo que ella quiera. No me detendré hasta encontrarla, te lo puedo asegurar. ¡Suscríbete al canal!